Gracias a Dios y al esfuerzo médico que estamos haciendo a la cuarentena nacional se mantiene aplanada. Puedo mostrar estos datos aquí, fíjense ustedes, aquí está la curva de Venezuela, bastante plana, gracias a Dios y a nuestro pueblo. Debemos mantener este esfuerzo que es un esfuerzo y una victoria de toda Venezuela, un avance, no una victoria, un avance, no podemos cantar victoria, es muy difícil cantar victoria ante una pandemia de estas características. Y sobre todo digo, cuando estamos amenazados por sectores extremistas que todos los días declaran sus intenciones de que en Venezuela sea peor la pandemia. Ustedes han escuchado esas declaraciones desde el mundo, comunicados de hoy, de Joseph Borrell, de la Unión Europea, diciendo que las consecuencias del coronavirus pueden ser demoledoras contra Venezuela. Y es que Joseph Borrell no se da cuenta que están siendo demoledores contra Europa. Deseándole el mal a Venezuela o las declaraciones del llamado Bobolongo o Patiquín ayer diciendo que en Venezuela van a ser demoledoras y va a haber una pandemia terrible. Deseándole el mal a Venezuela, no, con el favor de Dios y sus bendiciones y la cuarentena y la disciplina del pueblo y la atención de nuestros médicos, Venezuela seguirá saliendo adelante, airosa, en batalla, en lucha, buscando la victoria, buscándola, aunque no la podemos cantar todavía. No podemos cantar victoria. Fíjense, aquí está nuestra hermana Colombia. Tengo un anuncio a Colombia. pendiente, tengo un anuncio muy importante a Colombia. Atención Colombia. Aquí está, ustedes están tomando bien la cámara. Aquí está nuestra hermana Ecuador. Abre un poquitico la cámara, por favor, un poquitico nada más. Ábrela. Ahí. Aquí está nuestra hermana Ecuador. Aquí está nuestra hermana Brasil. Miren, casos exponenciales. Ya les voy a dar los datos. Italia y España. Y con mucho dolor digo los Estados Unidos y Norteamérica. Aquí está. Para que quiera conocer a profundidad. Aquí están los datos. Yo les puedo actualizar los datos. Señora vicepresidenta. Aquí están llegándome el té. Esto es un combinadito. Té es combinadito. Miren, esto es moringa al 100 por ciento. Malojillo al varado. Limón y miel de abeja. De más, esta de Cilia es muy sabrosa. Muy sabrosa. Es un energizante. Yo estoy durmiendo cuatro horas, nada más. ¿Verdad, Cilia? Aquí está Cilia, mi esposa y primera combatiente. Cilita. Está bonita, Cilita, ¿verdad? Elegante. Sabroso. Mira, Cilita y yo nos tomamos el té. Ahora, más reconfortante de mantenimiento. Energizante. Lo vamos a patentar para competir con Red Bull. Vamos a la competencia con Red Bull. Este es natural. Este no afecta el corazón, no afecta los órganos, no afecta nada. Gracias. 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 Gracias.